Si es marea que el que va, oi la deja de los dos, que el que va es vacina, oi la deja de los dos, a ti mi desvamos de, oi la deja de los dos, si los peces se morir, oi la deja de los dos, si los peces se morir, oi la deja de los dos, no tenemos un tiempo, oi la deja de los dos, que el que va es vacina, oi la deja de los dos, tan con este ya que está, oi la deja de los dos, que laija de los dos, que el que va es vacina, oi la deja de los dos, que el que va es vacina, oi la deja de los dos, tan me han ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!